Canal San Roque Televisión sigue pidiendo la colaboración de los telespectadores para que manden vídeos caseros para el programa Quédate en Casa. Estos vídeos animan a la población durante el estado de alarma con la realización de actividades desde casa. Se puede disfrutar entre las 19 y las 20 horas todos los días a través de la TDT. Además, el programa está disponible en el canal de Canal San Roque en YouTube en directo a la hora señalada en www.multimediasanroque.com y en la aplicación para dispositivos móviles de Multimedia San Roque. Cada día se emiten vídeos nuevos de la población animando a permanecer en casa mientras dure el estado de alarma y para lo que hay un sinfín de actividades que cada uno puede realizar en sus respectivos hogares. La temática de las piezas enviadas es muy variada. Para participar tan solo hay que enviar a través del WhatsApp un vídeo al teléfono La temática tiene que girar sobre cómo se está afrontando estos días de permanencia en los domicilios. Por ejemplo, formas de llenar las horas de encierro de los niños con canciones, juegos o manualidades, ejercicios deportivos para realizar en casa, recomendaciones de lectura de películas, discos o series televisivas. También se admiten mensajes de cariño a familiares o conocidos, así como muestras de apoyo a los trabajadores de los sectores que están afrontando de manera más dura la lucha contra el virus, sanitarios, equipos de limpieza, trabajadores de supermercados. Diariamente se muestran estos vídeos en un programa cuya duración variará en función del material enviado en las horas anteriores, emitiéndose en orden de llegada. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.